Aunque la noche se me viene De repente oscureciendo lo que quiero ver Puedo esperar que van volviendo por un canto Y combustible hasta el amanecer Y si las cosas van peor Y a plena luz no se distingue Ni de lo bueno, lo terrible Mejor intento sacar presión Si la marea me devuelve hasta la orilla Donde un día él lloró por mí Regalaré esta melodía Y a quien sabe si algún día volveré a partir Y si las cosas van mejor Y mi destino es tu sonrisa Caminaremos con la brisa Mientras tanto vivo y me equivoco Pero guardo la mirada que me ayuda a continuar Subo la escalera de estar vivo Me detiene algún suspiro Pero ya conmigo atrás Oscure accepts la suerte OPEC 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 ¡Suscríbete al canal!